Y juntos están decidiendo en esas mismas regiones donde había acuerdos, votar lo mismo en materia de memoria histórica, votar lo mismo en lo que afecta a la imposición de la Agenda 2030 y por lo tanto en lo que amenaza a la industria y al campo. Y en definitiva no hay diferencias entre sus políticas y por eso nosotros estamos aquí, hoy tenemos una comida con militantes en Cangas de Onís. Haremos un recorrido por toda España que se inicia en Asturias en el día de hoy, visitando todas las regiones, todas las provincias, para volver a encontrarnos con nuestros afiliados, para volver al principio, para volver a recalcar los mismos principios que venimos defendiendo desde la fundación de Vox y lo haremos basándonos en la verdad, no en la mentira de otros, diciendo siempre lo mismo y lo haremos para reconquistar todo aquello que los españoles están perdiendo, que es su libertad, que es la unidad nacional y que también es el orgullo de ser españoles. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Hablaba usted de Giorgia Meloni. ¿Hay algún tipo de celos, digamos, en Vox por el acercamiento del Partido Popular y del señor Feijóo? Celos absolutamente ninguno. Nosotros estamos muy contentos de que nuestros adversarios tengan que reconocer que nuestros socios y aliados tienen razón y están haciendo las políticas adecuadas. Probablemente es el Partido Popular y el señor Feijóo los que pueden tener celos de la estrechísima relación que Vox tiene con Fratelli de Italia y que yo personalmente tengo desde hace mucho tiempo y mantengo en el día de hoy con Giorgia Meloni, como ha quedado acreditado además después de la reunión de ambos líderes. Pero yo creo que sobre todo, más allá de hablar de celos, que es una curiosidad, una pregunta que podría ser más del corazón, tenemos que hablar de políticas concretas y si realmente sacarse una fotografía sirve para combatir la ilusión legal. Lo que sirve es lo que ha hecho la señora Giorgia Meloni, lanzar un mensaje estos días en vídeo diciendo que el que entre en Italia va a ser deputado inmediatamente de Italia. Y eso es lo que no se está haciendo en España, eso es lo que nos están diciendo los políticos. Por lo tanto, las fotos no valen para nada, son de cara a la galería, tratan de confundir a la población y son una parte más de la estafa que se ha instalado en la política española. Nosotros no vamos a contribuir a esa estafa y vamos a seguir haciendo propuestas contundentes en materia de... ¡Gracias!